y lo mente aquí estamos en un review de este juego chato arena esta es la primera impresión que tenemos esto es lo primero que sale lo acabo de descargar aún no es no ha entrado nada de nada vemos unos gráficos los gráficos me parecen excelente vamos a entrar aquí me dice que le pongamos el nickname vamos a ponerle tolling tu nickname va a ser tolling ya tenemos nuestro nickname a ver está cargando tenemos que bajarle un poco el sonido de la música ok vamos a ver el tutorial tutorial will be con chino y es creo que vamos a ver si le podemos cambiar el idioma a español can push or sell eating U&B aquí está cargando en lo que carga te invito a que te suscribas si no te has suscrito al canal le des like y actives la campanita para más videos como este bueno esta es la primera impresión espero que se aproximación instigues y nos dice los mules y nos dice el mouse wno ahí ahora e insects para adelante para atrás no es terrible para el lugar que hemos colocado nosotros mismos Este es el lugar donde el gran héroe es decidido. Tú te ganas fácilmente, ¿no? Yo he elegido que te luchas como mi héroe. Para ser el savior de... ¡Vamos a empezar con algunos warmups! ¡Vamos a empezar con algunos ataques básicos! Parece que tenemos... Estamos dando ese clic izquierdo. ¡Buen trabajo! ¡Vamos a intentar atacar uno de esta manera! ¡Tienes que atacar y atacar al mismo tiempo! ¡Buen trabajo! De esta manera, puedes atacar y atacar al mismo tiempo! Seguro que estaba correcto en elegirte. Un monstruo ha aparecido. Estoy seguro que lo puedes manejar. Como esperaba. Ahora vamos a intentar correr. ¡Vamos rápido! ¡Muy rápido! ¡Woooh! ¿Qué hace aquella pilar de luz ahí? Los gráficos son realistas. Pero eso se ve así como que si fuera... Como que si fuera este juego de Battle Royale, Fuggy. ¡Más o menos! ¡Oh, mira aquí! ¡Un otro monstruo! ¡Vamos! ¡Vámonos y tomá su lucha! ¡Ha, ha, ha, ha! Parece que estés fluyendo. Presiona otra vez. Presiona escape. Ok, escape. Set. Language. Parece que no está disponible en español. Solamente en inglés y unos cuantos acá. Vamos a ver algo. Windows. Windows. Es 1080p. Los gráficos. Normal. Vamos a ponerle High para ver. Cómo se comporta. Screen. Control. Effect. Apply. Vamos a aplicar. A ver si los gráficos cambian. Estaban en normal. Ahora los vamos a poner. En confirmar. Acá ya cambiaron a... Confirmar. Ahí están a todo. Ahí le damos a Leaf. Espacio. Brincamos. Bueno, aquí tenemos Q, E, E, R y... Click derecho. Ok. En click derecho nosotros como que... Corremos. A una velocidad excesiva. Ok. Me gusta ahí eso. Así tenemos mucha... Mucha movilidad. Eh... La Q. Es como una especie de... Que nos aumenta la fuerza. En la E cargamos un algo. Y parece que... Nos dan un límite de tiempo. Un límite de tiempo. El límite de tiempo es... El poder. O sea, la energía. Creo que si se gasta... Ok. Se tira. Ok. Vamos a ver la R. Bueno. No sé qué hizo ahí, pero... Se vio bien. La F. Ok. La F... Viene siendo un Flash. No sé si ustedes han jugado... League of Legends. Que con el Flash... Wow. Tenemos que esperar 50 segundos. Con el Flash... Usted puede... Traspasar paredes. Vamos a brincar. Seguir viendo. Ha, ha, ha. Parece que... Estás llegando a la C. Vamos a probar la C. En este momento. Aquí dice... Teletransporte... Forward. Ok. Eso mismo. Forward. Rápido. Invincible. O sea, eso es un Flash. Igual que el L. Teletransporte. Transformar su Back... Sprint... Avar ataque... Y remove... Efectos CC. 3 segundos. Eh... La C parece... Es como para transformarnos... Ok. Chief... W... Ok. Parece que tenemos que venir corriendo. Eso era. Q. Efectos. O sea, para la ayuda... Adiós, essaye de correr y luego... derripeme de ella. Ok, eso ya lo hemos hecho. Bien ahí. Vamos a ver algo si la textura se la arreglamos un poquito. El gráfico está alto. Pero a ver, aquí es FED, MUSIC, VOLUMEN. Vamos a bajarlo un poquito. VOLUMEN, VOLUMEN, VOLUMEN. CONTRASTE. El contraste aquí sí. Vamos a ver. Si le bajamos un poquito el contraste, como por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, creo que ese es un poquito mejor. Creo, no sé. Bueno, ya vimos todo lo que pasa. Ya tenemos también Flash. También tenemos como enlace, como que nos da una especie de efecto de oscuridad. Hasta aquí hemos visto que se mueve bien el juego. Yo estoy jugando desde un servidor gamer. Digo servidor gamer porque tengo un procesador Xeon. De esos procesadores chinos. No voy a alargar mucho el video para hacer otro ya jugando en sí. Vimos más o menos como son los gráficos. Me parece, me va, me va gustando. Ahora que has aprendido la habilidad, intenta usarla. La E. Vimos más o menos como son los gráficos. ¡Folvido! ¡Sueveme! 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 vamos a pelear con un monstruo ahora con la Q, vamos a probar la Q la E ok ahora si esta fue la E, wow, se murió antes de tiempo está bien a ver, para adelante y la E vamos a probar la E ahora para la cabeza bien bien vamos a darle E 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